presentar a continuación mientras toman posiciones a nuestros niños, a nuestras niñas a una de las instituciones que siempre gusta hacer las cosas con mucha caridad yo sé que acá todas las instituciones que están deseando para demostrar las múltiples amigades que sus niños y niñas poseen la institución a la que me refiero es la que tiene a cargo romper el hielo quiero tener el gusto de presentarles al centro escolar Cantón Rodríguez esta institución forma parte del sistema educativo Los Inclusivos esta mañana nos presenta su versión de una de las melodías más populares que actualmente tiene la música salvadoreña me refiero específicamente a la salvadoreña quisiéramos entonces que recibamos con fuertes artísticos ablances a estas personas niñas presentan esta participación artística el saludo al público y y vean ustedes nada más y nada menos la ignorancia con que se dirija Estas princesas están luchando esos bonitos trajes típicos con los colores de nuestra insignia pátria. Azul y blanco. ¡Excelente! ¡Excelente! No le podemos enviar nada a ninguna pasarela de moda del mundo. ¿Verdad? Una sonrisa. Muy bien, ahí está el disco del centro colar Cantón Roquite. Y de esta manera entonces con ustedes, la salvavoreña. ...con nuestros artistas y merecen. Gracias, gracias por esa excelente coordinación.